Planteado el tema, estamos en contacto con Matías Roldán, subsecretario de Control y Fiscalización del municipio carrollense, a quien estamos saludando y lo sumamos a la mesa de café. Matías, ¿cómo te va? Buen día. Federico Martínez, Daniel Gatica, te saludan desde Cadena Norte. Buen día Federico, buen día Daniel, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy buen día. Preocupados por lo que ha pasado ayer, y nosotros queríamos plantear, sí, está planteado el tema de que las arterias principales y lo que ha crecido, el parque automotor, esto me imagino que a ustedes los debe preocupar y mucho, digo, Avenida San Martín, alternativa calle 45 y ahora un poco más calle 48, la Pedro Patat, donde gente de Jesús María o de otros lugares termina optando y dice, vamos por allá que hay menos gente, tronco pozo que ha crecido, esa ruta provincial que tiene salidas de gente que viene del campo, de allí digo, me imagino la preocupación de ustedes, pero quería preguntarles si hay acciones concretas sobre esto. Bueno, justamente todas estas arterias principales, como mencionaste vos, se han intensificado hace un tiempo los controles, tanto a la mañana, a la tarde, inclusive a la noche, no solamente desde acá de la municipalidad, sino también parte policial, en la cual generalmente todas las noches tiene control fijo, permanente, en frente del Club Tronco Pozo, y nosotros, digamos, lo que hace a la tarde y a la mañana también estamos haciendo de forma permanente los controles, pero bueno, muchas veces todo esto, digamos, no solamente alcanza, sino también a veces tenemos que ser responsables cada uno de los que transitamos en la vía pública, teniendo en cuenta que, como bien dijiste vos, esto va aumentando, el parque automotor lo va indicando, lo va marcando año tras año, que esto va creciendo constantemente, y que a esto le sumamos, en el caso de la peropata, una arteria, digamos, que si bien es una travesia, es una ruta provincial, como también lo dijiste vos, y esto, digamos, va creciendo, o va creciendo diariamente, y bueno, tenemos que tratar de circular con más precaución al momento de circular por estas arterias. Ustedes, buen día, ¿ustedes no han previsto esto de hacer una sola mano a la San Martín y la 45 como para ir ayudando un poco y controlando el tráfico? Bueno, justamente, el intendente, hace aproximadamente un año, está trabajando con especialistas, con Bota Bernal y otro ingeniero más, digamos, civil, a los fines de tratar de trabajar en un ordenamiento urbano, se comenzó primero por las escuelas, luego se continuó con el tema este de las manos únicas en algunos sectores, ahora se está avanzando en el tránsito pesado, y lo que viene, digamos, es la circulación sobre Pedro Patat, que, digamos, viene condicionada para saber bien cómo va a quedar con la autovía, teniendo en cuenta que se está trabajando fuertemente en Ruta 9, y esto va a también crear un cambio en la circulación de esta arteria. Bien, Matías, en alguna oportunidad, hablando, antes de que asumiera el doctor Brandon, yo quiero saber si esto sigue o no, pero, ¿alcanza la cantidad de inspectores que tiene hoy Colonia Carolla como para realizar todos los controles con el crecimiento poblacional y con el crecimiento también del parque automotor? Por supuesto que hoy, digamos, no alcanza, si bien se han tomado hace dos meses cuatro inspectores nuevos, la idea es seguir incorporando personal, porque, digamos, no es la cantidad que tenemos que tener por la cantidad de población y por la cantidad de parque automotor que circula en Colonia Carolla, si a esto le sumamos también lo complejo que esta ciudad, en cuanto a las distancias, la demografía que presenta Colonia Carolla, se hace imposible. Muchas veces se está haciendo control en un sector y, claro, queda, digamos, en vacío, digamos, otros sectores que, bueno, no se llega a cubrir. Por eso se está trabajando, justamente el mes que viene va a haber una capacitación a los inspectores que están hoy en día en el plantel y a las personas que estén interesadas en incorporarse al municipio, pero con esta capacitación previa, tanto teórica como práctica, para que, digamos, el inspector que ingrese ya tenga un conocimiento idóneo en la materia, ¿no? Vos sabés que hay dos problemas en todos lados, no solamente Colonia Carolla. Primero el tema de los conductores que no conocen bien las leyes de tránsito. Pasan en muchos lados que estás cruzando la calle cuando está el semáforo en verde y a quien le corresponde pasará ahí en una disputa entre los peatones y los que conducen un vehículo, no conocen en qué modo tienen que pasar a otro vehículo y por qué mano. El tema de las patinetas, que es un problema en todo el mundo, ¿no? Que se meten en las calles y esto trae una serie de inconvenientes y dificultades. Las bicicletas, las motos, es decir, ustedes tienen previsto como, no sé, ¿entensifica que la gente conozca mejor las leyes de tránsito? Bueno, justamente nosotros estamos siendo muy exautivos, inclusive hemos tenido ya quejas por el tema de los exámenes teóricos de las licencias de conducir, en la cual nosotros, digamos, tenemos hoy en día un 70% desaprobados todas las semanas por, digamos, el examen teórico y a esto hoy se le ha sumado que justamente este último mes se han, digamos, se han sacado licencias, gente que ha venido a renovar porque no ha cumplido con la condición idónea para el manejo, inclusive se han sacado casi 35 licencias en lo que va de este mes, personas ya sea por poledas, personas que, digamos, no cuenten con la condición o no saben manejar. Matías, por último de mi parte, es preocupante, digo, porque la Pedro Patate está señalizada, Colonia Carroya está señalizada, digo que en un gran porcentaje los que conducimos somos, quisiera, creo que en un 90% los que cometemos errores, distracciones o no conocemos y es por eso que vienen las tragedias o los accidentes y demás. Digo, alcanza como acción preventiva solamente ser riguroso en hacer un examen para retirar un carnet y por allí no estar en la calle directamente intentando buscar otras acciones, no digo parando, porque también la gente cuando ve al inspector, aquellos que no tienen nada en regla, los esquivan o se las ingenian, pero sí capacitando, parando, preguntándole a la gente, hablando con la gente, parándola para informarle. ¿Ustedes no creen que faltan algunas medidas? No hago responsable el municipio carrollense ni a tu gestión, Matías, yo lo digo, por eso marqué primero lo cabeza dura que somos a la hora de entender, ¿no? Sí, justamente esto, digamos, es un sistema que va por una parte, la parte teórica, digamos, la parte de las licencias de conducir, por otra parte la presencia a través de los controles vehiculares y por otra parte la sanción. Sí. Muchas veces, digamos, personas que se le ha, digamos, la abrazó una acta o se le ha cobrado una multa, ha entendido que no, digamos, cómo se ve circular, que no es el tema de la infracción, y esto ha ayudado mucho a que disminuya la cantidad de casos de accidentes. Justamente yo llevo mensualmente una estadística juntamente con la policía y formamos parte de un ente intermunicipal en el cual tratamos de comparar datos. Bueno, acá en Colonia Carolla, si bien la cantidad de accidentes año tras año ha ido disminuyendo levemente, sí lo ha sido, digamos, la cantidad, digamos, de lesionados en año tras año. Por eso creo que falta, porque nosotros la idea es que apuntamos a que no haya accidentes todo el año acá en Colonia Carolla. Pero se hace imposible, a veces, por la parte, digamos, de la responsabilidad que tenemos como conductor. Por eso la presencia, como bien dijiste vos, es muy importante, pero también es importante al momento de tramitar una licencia. Hoy nos encontramos con mucha gente que, para saltar el paso de hacer el examen teórico, acá va a otra localidad, y lo hacen en otra localidad. Y esto, digamos, lo hemos encontrado a través de los controles vehiculares donde se han secuestrado preventivamente muchas licencias cuando me hicieron en Colonia Carolla que van y sacan carne en otro lado. Perfecto. Matías, realmente ha sido muy amable, gracias por atendernos, ha sido muy claro, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí está la palabra de Matías Roldán, el subsecretario de Control y Fiscalización de Colonia Carolla. Obviamente, Daniel, con estos tres choques, a ver, no vamos a hacer responsa.